comercial, las actividades comerciales en los diferentes territorios hacen el mejor de los esfuerzos por tratar de mantener y de cumplir los lineamientos y los protocolos establecidos por parte del Ministerio de Salud. Esto nos permite hacer un llamado de atención a cada uno y cada una de los habitantes de nuestro país con respecto a la necesidad de cumplir con las burbujas en cada una de nuestras familias. Se ha presentado una cantidad importante de actividades durante fines de semana, cumpleaños, fiestas, bodas, actividades clandestinas, conciertos clandestinos, en donde se reúne una cantidad importante de personas sin cumplir ninguno de los protocolos anteriormente establecidos, donde no tenemos el uso de mascarilla, donde no hay un adecuado lavado de manos, en donde definitivamente no se respetan las burbujas, en donde no vemos distanciamiento de ningún tipo y esto de una u otra forma se convierte en un elemento importante para promover o incentivar las tasas de contagio en los territorios. Un llamado una vez más al principio de responsabilidad individual y al principio de autocuidado que debemos tener todas y todos como habitantes de este país para no ser parte del problema sino parte de la solución en la gran tarea que tenemos todas y todos de tratar de reducir este crecimiento exponencial de casos que estamos teniendo en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Sigifredo. Vamos a pasar a continuación con el periodo de consultas de los colegas presentes. Iniciamos con Marco Tabaoda de Diario Extra. Por favor, Mario, pasar al espacio para hacer sus consultas. Muy buenas tardes, Mario. Claro, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos. La primera consulta es sobre una carta de solicitud de vacunación al gobierno de los Estados Unidos, a Joe Biden, tal vez si don Agustín o no sé si nos pudieran contar de qué trata, si hay alguna condición con esas vacunas que se están solicitando. Y la otra es, bueno, hoy la Contraloría General de la República lanza un informe donde menciona que hay grandes brechas en el proceso de vacunación dependiendo de las zonas donde se ubiquen los centros de salud y que esto podría ralentizar el proceso. Y bueno, se habla de que se está acelerando, como lo decía don Agustín. Entonces, bueno, cómo tratar esas brechas y que no sea una piedra de tropezo para continuar con el proceso de vacunación. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Efectivamente, le puedo confirmar que existe una carta del Presidente de la República enviada al Presidente de los Estados Unidos de América a finales de abril, en seguimiento a gestiones que se habían iniciado desde finales de marzo, en procura de cooperación para poder incrementar la cantidad de vacunas que están disponibles para los procesos de vacunación en el país y en la región. En cuanto a su segunda pregunta, hemos señalado a lo largo del proceso que cada área de salud pone en práctica sus propias estrategias, porque además las áreas de salud tienen características diferentes. No es lo mismo un área de salud en Talamanca, por decir un caso, que una situada en un área muy urbana. Y hay no lo mismo áreas de salud que tienen altas concentraciones de personas de edades avanzadas con áreas de salud que tienen pocas concentraciones de personas de edades avanzadas. Es decir, cada una tiene sus características. De hecho, ha sido una característica muy llamativa que quisiéramos resaltar además que la región que tiene más porcentaje de vacunación es la región del Pacífico Central. No es en la región central, es en la región Pacífico Central que consistentemente ha venido a lo largo de las semanas teniendo unos porcentajes muy altos de vacunación. Así que las desigualdades a veces pueden ser a favor de ciertas regiones. En los casos en que ha habido áreas de salud que han tenido rezagos, las áreas de salud han desarrollado esfuerzos para ponerse al día y la caja también lo ha hecho con ellos, precisamente para tratar de llevarlas a un nivel que están los demás. Pero estando claros en que si alguien avanza muy rápido, eso es bueno para las personas que viven en esa área de salud y de lo de que se trata es que las otras puedan alcanzar a los que van rápido y no de que todos vayan, no de bajarle la velocidad al que lo va haciendo bien y por eso es que se permitió que en las 34 áreas de salud que ya llevan más del 80% del grupo 2 vacunado puedan iniciar la vacunación del grupo 3 porque estas son personas que tienen factores de riesgo y que necesitan ser protegidas. Don Agustín, ¿hay algún número en específico de dosis que se le están pidiendo al gobierno en los Estados Unidos? No, no, ese tipo de cartas, una carta entre presidentes, no entra a ese tipo de detalles. Esos detalles los tienen que trabajar los equipos técnicos. De hecho, en la carta se plantean diferentes opciones, incluyendo la que se ha mencionado, de un intercambio o de un préstamo, pero también podría ser de otras maneras, por ejemplo, ayudando a que el mecanismo COVAX, que es un mecanismo multilateral, pudiera comprar más vacunas y entregar más vacunas a los países en desarrollo o incluso donaciones. Entonces, las opciones están abiertas a las posibilidades que el gobierno de los Estados Unidos considere apropiadas. Una última consulta. Hay algunos lectores que nos han dicho que, bueno, que en sus áreas de salud a veces no se vacuna los fines de semana, no se vacunan varios días. ¿Esto puede generar atrasos en el avance del proceso de vacunación? ¿Podría aumentar esas brechas que señala la Contraloría? Bueno, las brechas no tienen que ver con eso. En realidad, el principal problema para vacunar más ha sido recibir más vacunas. Y vea usted cómo la aceleración tiene que ver con la llegada de más vacunas. Yo señalé la semana anterior y quiero reiterar que en el mes de abril se recibió más de medio millón de vacunas y se puso más de medio millón de vacunas. Y que en el mes de mayo vamos a recibir, y ese es el plan y eso es lo que está proyectado y esperamos que se cumpla, vamos a recibir más vacunas que en abril. Y si las recibimos, como está sucediendo, ya para el día de hoy vamos a haber recibido 248 mil dosis en dos envíos, vamos a poder aplicar más vacunas. El tema es tener las suficientes dosis para poder aplicarlas e ir más rápido. Ese es el esfuerzo en el que estamos. Muchísimas gracias, colega. Ahora pasamos con don Edgar Fonseca del medio Puro Periodismo. Don Edgar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes a don Cifredo. Mis consultas para usted, don Agustín. Hay mucha reacción a las medidas anunciadas ayer en este seguimiento a la atención de la pandemia. Se consideran desde alguna manera medidas suaves, light. Se esperaban incluso medidas más severas. ¿Qué razones fundamentales tuvo el gobierno para adoptar las medidas que adoptó ayer y no ir a medidas más extremas como esperaba algunos sectores? Incluso el director del CEACO dice que sí hay desastre, a diferencia del presidente de la Comisión de Emergencias. Segundo, ¿cuál es la respuesta del gobierno, según lo dijo también el señor presidente de la Comisión de Emergencias, al planteamiento del equipo gerencial de la Caja de ir a medidas más extremas, particularmente en el ámbito de salud, ante la situación que se está viviendo en el país? Y tercero, don Agustín, ayer se anunció la compra o una adenda con la firma Pfizer de dos millones de dosis adicionales a los cuatro ya adquiridas para esta firma. Con Pfizer se cierra, digamos, el capítulo de adquisiciones en general para cubrir al país? O planteo, ¿está en la mesa de valoración acudir a la vacuna china, a la vacuna rusa, que están también como posible parte de los proveedores? Esas son mis consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Edgar. Señor Castro. Don Edgar, la pregunta dos se la voy a dejar aquí a don Ziegifredo, que es experto en materia de emergencias y demás. En cuanto a la... Empiezo al revés, si me lo permite, a la tres. El gobierno ha señalado reiteradamente el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunación, que es la que ve estos temas, que se pueden traer vacunas. Aquí no hay preferencia por casas farmacéuticas o lo que usted quiera. Se pueden traer vacunas que hayan sido registradas por una agencia de regulación estricta o por la OMS. Ese es un requisito cualitativo que hay. Una vez que cualquier vacuna esté dentro de estas listas de aprobación de agencias de regulación estricta, se puede gestionar por parte de los interesados y también del Estado, por supuesto. Entonces, no se cierra con Pfizer. Nunca nos hemos cerrado a las opciones, pero hay unos requerimientos previos. Hasta hace muy poco no había ni la vacuna, ni en ninguno de los dos casos de las vacunas que usted menciona, ese tipo de registro. Se acaba de producir el primero hace unos pocos días por parte de la OMS con una de las vacunas que se fabrican en China, porque hay que aclarar que no existe una vacuna china, como decir, solo una. Hay, entiendo, por lo menos tres. Y la que se aprobó fue una específica. Entonces, esas gestiones se pueden hacer. Lo que sucede con lo de Pfizer es que Pfizer nos garantizó que nos podía empezar a entregar a partir de julio. Y como de lo que se trata es de acelerar el proceso de vacunación, cuando alguien le dice a usted que le puede entregar en julio y ustedes, los otros no le dan esa garantía, pues usted obviamente, porque le interesa acelerar, compramos del que nos puede dar las vacunas lo más pronto posible. ¿Cuál era la primera pregunta, don Erga? Por si me lo recuerda, por favor. Bueno, más de carácter general, don Agustín, ante las medidas adoptadas ayer... Ah, sí. Perdón, ya me lo recuerdo. El tema se llama balance. Claramente hay que tomar medidas, y se tomaron para procurar reducir la velocidad del contagio y aliviar la saturación hospitalaria. Pero esa es una parte muy importante de la ecuación. Hay otra parte muy importante de la ecuación y es que hay una actividad económica que tiene que ver con los empleos de las personas. Tiene que ver con la capacidad de las personas de subsistir, de pagar sus cuentas, de poder pagar la luz y pagar el alquiler y poder comer. Este siempre ha sido un balance muy delicado, muy complejo, que el gobierno ha procurado lograr siempre y en cada una de sus medidas. Entonces, ayer se toman dos medidas que tienen que ver con reducir la velocidad del contagio. Número uno, extender la restricción vehicular sanitaria en tres semanas por placas a todo el país. Usted recordará que estaba solo para la región central. ¿Y por qué todo el país? Porque aquí lo acaba de decir José Giebredo. ¿Cuántos cantones son los que están con alerta de naranja? 72. Bueno, eso es todo el país. Menos 10 cantones. Entonces, al estar en todo el país los niveles de contagio importantes, se extiende eso. Esa medida está demostrada por un montón de estudios nacionales e internacionales, que es de lo más efectivo que hay para reducir la velocidad del contagio. La segunda medida es la reducción de aforos. También en todo el país para ciertas actividades. ¿Y por qué la reducción de aforos? Bueno, porque si hay menos personas en un área determinada, hay menos probabilidades de contagio, pero a la vez las actividades pueden desarrollarse. Ese es el tipo de balance que el gobierno aspira a lograr y que es su obligación tratar de lograr. Gracias. Don Agustín, y respecto al planteamiento del equipo gerencial de la Caja, pidiendo medidas más severas, ¿ya se ha definido, se ha tomado la respuesta para esta petición, este planteamiento? Muchas gracias, señor presidente. Esta era la de José Giebredo, precisamente. Muchas gracias por la consulta, don Edgar. Sí, desde el mismo día de ayer, en seguimiento precisamente a la nota enviada por los señores gerentes de la Caja Costarricense del Seguro Social al señor presidente de la República y a la Comisión Nacional de Emergencias, se estableció una mesa de trabajo, principalmente con el sector salud. Teníamos representantes del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Cruz Roja Costarricense, que es un elemento importante en esta ocasión porque es quien ofrece todo el servicio de atención extrahospitalaria y traslados hacia centros hospitalarios, y nosotros como Comisión Nacional de Emergencias, para tratar de trabajar en dos cursos de acción o en dos vías. El primero, en el de más corto plazo, y es tratar de ver de qué manera podemos apoyar la gestión que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social en el tema de atención hospitalaria y ver de qué manera el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo puede apoyar o colaborar o a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se pueda colaborar en el problema inmediato y de más corto plazo que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene. Se abordaron varios cursos de acción, la posibilidad de habilitar centros de contención en donde podamos eventualmente derivar pacientes o personas que están terminando su atención en la Caja Costarricense del Seguro Social, adultos mayores que por condiciones particulares terminaron su proceso dentro del sistema hospitalario y no tenemos dónde ubicarlos para tratar de derivar este tipo de personas y permitir a la Caja Costarricense del Seguro Social liberar camas. Además, la posibilidad de poder generar estos centros de contención para que desde las áreas de salud, a través de un trabajo coordinado con el CENDEIS, podamos eventualmente movilizar población que pueda generar o promover focos de contagio muchísimo más grande en el área donde vive para tratar de que pueda darse el saludamiento y su recuperación con el seguimiento y el cuidado adecuado y tratar de cortar, y este es un término muy de los compañeros, de los colegas de la Caja, tratar de cortar las fuentes o las líneas de transmisión en un territorio determinado. Además, les planteamos ayer que tenemos ofrecimientos de empresa privada en donde han ofrecido instalaciones completas para poder ser habilitadas en caso de ser necesario. Planteamos la posibilidad de poder ver la opción de contratar más personal que permita reforzar el enorme trabajo que ya de por sí realiza la Caja Costaricense del Seguro Social. Entonces, todo este tipo de opciones se plantearon en la mesa de trabajo el día de ayer. Por supuesto, los colegas de la Caja Costaricense del Seguro Social tendrán que hacer el análisis de las propuestas, de la viabilidad y además plantear cuáles son los requerimientos puntuales que tendríamos para poder avanzar esta misma semana. Tenemos programada otra reunión antes del viernes para poder ver los avances. Y la segunda línea o el segundo curso de acción es justo tratar de visualizar en el marco del balance que el señor Ministro de Comunicación plantea la propuesta de medidas visualizadas o orientadas desde el punto de vista técnico que podrían ser recomendadas al Poder Ejecutivo para que puedan ser valoradas de cara a tratar todas estas acciones, las de corto plazo y las de mediano plazo al recuperar la capacidad hospitalaria de la Caja Costaricense del Seguro Social que es el objetivo básico que tenemos planteado en este momento. Consulta adicional, don Agustín, ante los brotes de bloqueos que se están percibiendo en el país en distintos lugares del país, ¿cuál es la posición del gobierno en este momento particularmente de cara a la movilización de los ciudadanos, al transporte de mercadería y tan sensible en estos momentos al transporte de sector salud, de servicios de salud, de emergencias por esta pandemia? Gracias, don Edgar. Don Edgar, siempre hemos señalado que los bloqueos afectan los derechos de las personas. Las personas tienen derecho a ir a trabajar, tienen derecho a ir a la cita médica, tienen derecho a ir a vacunarse, tienen derecho a dejar que pasen las vacunas, tienen derecho a movilizarse libremente y los bloqueos no se justifican. Entonces, nuestro llamado siempre ha sido a que no se recurra a esas vías de hecho y a señalar que eso no es aceptable porque viola los derechos de las personas. Además, así ha sido señalado abundantemente en fallos constitucionales y demás. Ayer, una cosa es la manifestación, sin embargo, y otra cosa es el bloqueo. Ayer hubo personas que se manifestaban al lado del camino pero no bloquearon y en ese caso, pues eso es parte del derecho de manifestarse y de expresarse de la gente. El bloqueo es otra cosa, es no dejar pasar. En los pocos casos en que eso hubo, la autoridad procedió y los amagos de bloqueo fueron levantados. Bien, muchísimas gracias a don Edgar Fonseca, muchas más gracias ministro y muchísimas gracias a don Sigifredo para concluir esta conferencia de prensa. Tenemos la consulta del medio Acontecer CR para el señor ministro de Comunicación y para don Sigifredo, la primera ministra nos consulta, tiene información de cuáles vacunas serían las que vendrían por el mecanismo COVAX, serán de AstraZeneca y para don Sigifredo nos pregunta cuál es la diferencia concreta entre la alerta amarilla y naranja. Ministro de Comunicación. Sí, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, las 88.800 dosis que se nos informó serían enviadas por el mecanismo COVAX, el mecanismo multilateral, corresponden a AstraZeneca. Y cuando tengamos, como señalé antes, la confirmación oficial de que viene el vuelo en el que venga la entrega, lo daremos a conocer, como hemos hecho siempre, cuando ya tenemos confirmación oficial de vuelos con vacunas de cualquier proveedor que sea. Muchísimas gracias, ministro Castro. Y para don Sigifredo, la consulta, se lo reitero. ¿Cuál es la diferencia concreta entre alerta amarilla y naranja? Nos pregunta el medio Acontecercer. Muchas gracias por la consulta. Es importante mencionar en términos generales que un nivel de alerta no es otra cosa más que el poder determinar un nivel de riesgo para un área geográfica determinada y los posibles impactos que ese riesgo pueda generar en ese territorio en caso de materializarse. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando tenemos cualquier evento, sea de origen hidrometeorológico, volcánico, sísmico o una pandemia, en los territorios se genera un nivel de riesgo que podría materializarse y generar impactos en ese territorio. El nivel de alerta amarilla, que es un nivel de alerta de activación, de preparación, en términos generales permite a las mesas de los comités municipales de emergencia lideradas por los gobiernos locales implementar o aplicar los procedimientos de activación de un centro coordinador de operaciones, de manejo de información sobre el nivel de riesgo que podría impactar y de la determinación de acciones operativas que le permita prepararse para poder abordar ese riesgo. En el caso de la alerta naranja, es una alerta en donde la materialización del riesgo es inminente, en donde la materialización del riesgo y el impacto que podría provocar en el territorio es muchísimo mayor y esto permite a los comités municipales de emergencia implementar acciones de respuesta que permitan reducir el impacto de ese riesgo en el territorio. En el caso particular de esta emergencia sanitaria, el seguimiento permanente que la sala de análisis de situación hace sobre el comportamiento epidemiológico en cada uno de los territorios permite determinar cómo ha ido incrementándose o cómo ha ido creciendo ese nivel de riesgo en ese territorio determinado y cuál es el impacto que podría tener. Y le permite al Comité Municipal de Emergencias desarrollar acciones específicas de seguimiento, de control, de evaluación y de atención primaria a la población, de manera tal que podamos tratar de reducir el impacto que ese riesgo podría provocarnos en el territorio. Muchísimas gracias a don Sigifredo Pérez, director de gestión del riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y al señor Agustín Castro, ministro de Comunicación. No tenemos más consultas de los medios regionales. Antes de finalizar esta conferencia de prensa, recordamos a la población y los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. En este medio ya están todas las medidas dadas a conocer, debidamente actualizadas. A todos y todas, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.